¿Cómo se ha desarrollado un paradigma que supone la exclusión del sujeto? La objetividad del conocimiento y el avance de la investigación en este ámbito se ha realizado desde unos parámetros que excluyen la presencia del sujeto. Se entiende que el individuo, el individuo concreto, el ser humano de carne y hueso, es un factor de distorsión en la investigación. La búsqueda de una objetividad del conocimiento se lleva al extremo de excluir la subjetividad de aquellos individuos que son objeto del conocimiento mismo. Esto supone un grave decurso en la investigación y luego en las aplicaciones de dicha investigación. Así vemos cómo este planteamiento acaba condicionando el desarrollo de la medicina hospitalaria actual. En ese desarrollo vemos cómo parece que se hace prevalecer la fragmentación continua del sujeto estudiado. Parece que si no fragmentamos el sujeto no podemos llegar a un conocimiento objetivo de aquello que pretendemos estudiar. Y se olvidan los planteamientos holísticos. Supone, por tanto, un nuevo reto muy importante para la investigación actual en el ámbito de la bioética y en el ámbito en general de los estudios biológicos y biomédicos, recuperar la perspectiva holística. Es un gran reto porque en realidad el avance científico en estos campos es muy deudor de ese enfoque de fragmentación. Se ha ido fragmentando cada vez más el objeto de estudio, pero olvidando que el objeto de estudio es un ser humano y que al ser humano, para poder estudiarlo en su realidad, necesitamos hacerlo desde una perspectiva global, desde una perspectiva holística. Gracias. 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 Gracias.